Cuando te vayas de mi, no me digas adiós Porque yo sé que tú, ya tienes otro amor Si me has pensado dejar, decídete ya Pero eso sí verás, amor como el mío nunca encontrarás Vos, préndete al volver Vos, préndete regresar Quedaste como las demás Quedaste como las demás Quedaste como las demás Cuando te vayas de mi, no me digas adiós Porque yo sé que tú, ya tienes otro amor Si me has pensado dejar, decídete ya Pero eso sí verás, amor como el mío nunca encontrarás Oh, préndete al volver Oh, préndete regresar Quedaste como las demás 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 Quedaste como las demás